Me voy, si mirá como me han hecho poner el poncho, parezco el superman de la mesopotamia, ¿verdad? Qué bonito. Bueno, chicos queridos, me voy, gracias por escucharme, por atenderme un ratito, le pido disculpas por tomar este tiempo, pero para despedirme quiero recordarles, para que tengan la memoria y me va a ayudar la chamarra sobre el final de la poesía, que un poeta la bautizó con el nombre de Argentina. Un sol de trigo ilumina las glorias de mi bandera, cuna de Checho Varela, San Martín, Huelme, Moreno, Bustos, Ramírez, Dorrego, canadines de una raza, aquellos que chuse y lanzas dieron. Cuando los hombres de otras tierras vieron a romperse sus sueños por el horror de la guerra, mi patria que en su alma encierra la grandeza del amor, sin fijarse en el color, le abrió todas sus tracteras, sin preguntarles siquiera raza, credo, religión. De aquel que se crea el dueño de mi noble tierra gaucha y quiera ponerle su marca, debe pensar lo primero, que muchos gauchos murieron por ganar su libertad. Defender su dignidad fue el principio de esos hombres que abonaron con su sangre en este suelo sin igual. Por el orgullo que siento de ser hijo de esta tierra, sin rencoles y sin guerras, sin rencoles y sin guerras, donde se guarda el respeto por el hombre y sus derechos, dignificando al humano, porque no se arma la mano para matar ideales, pero me flamean los finales con un canto de esperanza. Yo quiero llevar la lanza de este homenaje a mi pueblo en el pecho de todas las guerras, y gritarle al mundo entero, que hoy que tuvo la suerte de haber nacido en mi tierra liberada por centauros, yo puedo gritar bien fuerte aquellos brazos ardientes de Carlos Guido y arios Espano-Argentino, ¡Argentino hasta la muerte! Aplausos Muchos gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias queridas! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a Melina! ¡Gracias a los auxiliares! ¡Gracias por escucharnos! ¡Feliz Día de la Patria para todos!